¿Qué te pasa con el niño? ¡Hoy niño, qué haces! ¡Hey niño, ven aquí! ¡Niño! ¡Devuélveme mi cuy! ¡Niño! ¡Niño, por qué te robas mi cuy? ¡Devuélveme! ¡Niño, por qué te robas mi cuy? ¡Niño, por qué te robas mi cuy? ¡Niño, por qué te robas mi cuy? ¿Sabes que robar es un delito? ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí voy a llamar a la policía! ¡Vas a ver! ¿Qué te pasa con el niño? ¿Qué te pasa con el niño? ¿No te da vergüenza maltratarlo de esa manera? ¿No te da vergüenza que eres una persona mayor? ¿Pero qué le pasa, señora? Usted no sabe nada. Se estaba llevando mis cuyos al niño. ¿Te has preguntado por qué agarró estos cuyos? ¿Saben las necesidades que tiene en su casa? ¿Te has preguntado si ha comido? Usted no se meta, señora. Yo aquí no regalo nada a nadie, ¿ya? Por favor, no se meta. Váyase, váyase. Claro que me voy a ir, pero con este niño. Pero ahora dime, ¿cuánto cuesta este cuy? Los tres cuyos por 50 soles. ¿Sabes qué, señor? Aquí están sus 50 soles y retírese, por favor. Ahora dime, niño, ¿por qué has agarrado esos cuys del señor? Es que mi hermanita está enferma y necesitaba vender esos cuys para comprar sus medicinas. Y no hemos comido en todo el día y varios días. ¿Y tus padres dónde están? Mis padres ya no están en este mundo. Solo tengo estos recuerdos de ellos. Bueno, niño, esto es tuyo. Gracias. Ya lo vendas. Y te voy a dar un poco de dinero para que le puedas comprar sus medicamentos a tu hermanita. Gracias. Ahora sí, promete malgo. Nunca más vuelvas a robar, por más necesidad que tengas. Te prometo que nunca voy a volverlo a hacer. Gracias, señora. Gracias, Dios mío. Hermanita, ahora sí tengo ya plata para comprar tus medicinas. Gracias, hermano. Ahora sí me sanaré. Gracias. 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 Señora, yo te conozco. Usted me ayudó en el momento más difícil. Yo me acuerdo de ese collar. Es tu recuerdo de ellos. Tú eres aquel niño que un día se estaba llevando los cuys del señor y yo te defendí. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás en estas condiciones? Lo que pasa es que saqué el préstamo del banco para invertir en siembra de papa. Pero la papa costó 10 céntimos que fracasé todo. Perdí toda mi inversión y el banco se llevó, me quitó la casa y todo lo que tenía. Escucha, todo lo que se siembra en esta vida se cosecha. Tú no te mereces estar en estas condiciones. Yo te voy a ayudar. Te tengo una sorpresa. Vamos. Vamos. Esta casa la estaba construyendo. Y ahora, esta casa será para ti. Pero yo no tengo dinero para pagarte. No te preocupes. Tú ya lo pagaste hace mucho tiempo con el precio de tres cuyes. El contrato de esta casa ya está pagado. Yo tengo varias casas. Y ahora, esta casa será para ti. Dicen que lo que se siembra se cosecha en mayor cantidad. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Nuestras acciones, sean buenos o malos, siempre regresan. Por eso, nunca te canses de hacer el bien. Ahora dime, ¿estás dispuesto a ayudar y amar a tu prójimo?